Hola que tal Guzman Army, como están? Pues seguimos aquí en la zona de San Mateo en God Recon Wildlands y pues vamos hacia allá, hasta donde va el carro que lleva a los cuervos para ver si podemos dar con el posolero vamos aquí en nuestra nave chida, que yo quería atropellar a todos, no manches Según nuestra información, el cartel tiene un camión de los muertos que recoge cadáveres por San Mateo y se los lleva a un tal posolero Voy a pedir un helicóptero, lo bueno es que siempre están quedando aquí cerquitas, ahora si normalmente luego me los dejan caer hasta en la cabeza a veces Vamos a echarnos a ese, creo que ese camión lo vamos a venir parando hasta allá por la zona de Itacua Vamos a ver, más o menos por donde va Si está un poquillo lejos, vamos a irnos en el helicóptero Pensaba irme en la camioneta, pero no vamos a tardar mucho Mira ya vienen los de la unidad, esos bastos me cae Donde quiera anda menos en misa Bien y está tan lejos, pero bueno para subir hasta acá arriba iba a estar Viene para acá, vamos a utilizar el PEM para pararlo Creo que no vayan a llegar los de la unidad por acá Pensé que se iba a destruir el helicóptero Vamos a pararlo con el PEM Lo bueno es que no trae escolta ni nada, supongo que va a estar fácil Eh compa, tranquilo, 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 te balaceo Ah lo tenemos que interrogar, ya lo iba a destruir, que bueno alcanzarle Bájate de ahí compa Estoy desarmado, desarmado Simón Ok, todo sigue bien Quédate quieto Vamos a interrogarlo acá atrasito ¿Eres el pozolero? ¿En serio? No, yo no soy ese diablo, yo solo llevo el camión, güey Nada más Dime cómo se llama y dónde encontrarlo Se llama Raúl no sé qué, Raúl Murillo ¿Seguro que quieren que les diga dónde está? Dime dónde está el pozolero, hijo de puta Hace dos días que se me acabó la paciencia Muy bien, les diré dónde está Pero desearán no haberlo descubierto ¿Qué? No manches Bueno, vamos a hacer la del pozolero aquí mismo Ok, pues Bowman nos acaba de decir dónde está el pozolero Y nos acaba de mandar una cinemática donde podemos ver quién es Lo que más me da risa es que lo manejan como si fuera un monstruo Y que la roñe y que mata gente y la desaparece y que tritura los huesos Y ahorita que lo agarremos van a ver quién es ese vato Es la pura botana, la neta Vamos a darle de una vez Tenemos la ubicación del pozolero Vayan por ese cabrón y tráiganmelo Tiene que dar la cara Simón Ahorita nos vamos a echar aquí Es el diablo en vida este vato Es el diablo encarnado en una persona Bueno, así está mal lo que hace Niños, si ustedes están viendo esta serie Esos videos No es bueno derretir gente en tambos con ácido Así es que eso no se hace Bueno, lo que sí está Lo que sí va a ser difícil es que está como que bien escoltado Hay muchísimo, hay un zarracuatero de sicarios Está grande el cuartel A ver, yo diría que El pozolero está allá Y vamos a hacer un reconocimiento por este lado Voy a ver si alcanzo a ver dónde está el generador Pero creo Creo que esta zona tiene dos generadores Ahí está uno Ajá, sí ya me acordé Porque de este lado hay un inhibidor de drones Ah no, aquí no es donde está el inhibidor Más bien ya estaba muy lejos Ok ¿Dónde está el generador? Ok, ya lo vi Vamos a tener que ir a darnos la vuelta por allá Miren, por ejemplo En este caso podemos entrar Empezar a matar a todos O podemos llegar por allá atrás Y ver si podemos sacar al pozolero Por allá atrás sin que nadie nos vea Pero bueno Yo creo que primero tenemos que despejar la zona Siempre porque con uno que nos vea Y si no hemos matado a los demás Se nos va a complicar machín Entonces vamos a matar a algunos Vamos a despejar un poco Antes de comenzar con esto Ahí está Si me puedo echar las alarmas desde aquí Me las voy a echar primero Blanco tirador muerto Al del arma automática O no sé dónde está Voy a echar el generador mejor Ahí está Ve, exportaron unas bombas allá Aquí anda Por aquí anda uno Buscaré una buena ubicación Y Por ahí anda otro Objetivo señalador Ah, márcalo Ah, ya tengo tres marcados No manches Le voy a dar a la alarma De todas formas por si las dudas Objetivo eliminado Ah, la roña Vamos a ver el francotirador de aquí Ok, ya nos echamos unos cuantos Vamos a ver si me puedo echar el francotirador también Ahí está Ok Dice que hay uno por aquí Por esta zona Vamos a hacer un reconocimiento Acá por donde está el pozolero Para ver si hay gente por aquí Les pedí un reconocimiento a los rebeldes A ver Hay tres Uno, dos, tres Está el pozolero Y como lo tenemos que capturar No lo vamos a matar Nos vamos a ir en esta camioneta Que está ahí afuera Ok Ya teniendo el plan Vamos a darle Vamos a utilizar granadas cegadoras Creo que no voy a poder entrar por aquí Vamos a buscar una entrada Vamos a ver si alcanzo a pasar por ahí Ahí está No, 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 no Súbete No, no manches Vamos a darle por acá Me va a tocar darle a vueltotota Porque no puedo subir por ahí Ah, la roña Eso es lo que no quería Bueno, lo... Lo bueno es que de todas formas Pues nos obligan A venir por acá ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, nos vieron Ok Dice que por aquí hay uno Pero no lo alcanzo a ver Está ahí abajo Y ya valió Chetos Eh, ahí está uno tirado ¿Qué onda? Cúchate Acá, ¿con cuál se agacha? Eso era lo que no quería No manches No, es que me equivoco Con cuál agacharme Ya no voy a jular Jugar Carlos Cuti ¿Cuántas veces me han matado? Dos, ¿verdad? Voy a pedir refuerzos Porque ya se está poniendo maníaco Recibido Hay un equipo de asalto en camino No, puede ser Todo porque me caí por aquel lado Me caí Ya lo hubiéramos pasado ¿Por qué tardaste tanto? Ayer que estaba jugando Call of Duty Eran como las dos de la mañana Ya me acordé que grité Es que estaba jugando un vato Y alguien le dijo No, que tranquilo Que eso no es un juego Y empezó a gritar Bien machín Pero empezó a gritar Bien machín Así como loco No, que eso no es un juego Y que la roña Y que Váyanse a la no sé qué Mira pues Aquí está el porcelero Vamos a ver No sé ni qué trance ese vato Chequenlo Chequen todas las mensajes Que va a empezar a decir Vamos a meterlo a la camioneta Se echaron a uno de mis compas Vamos a salvarlo Me estoy arriesgando Porque ya solamente me queda Una vida Bueno si me matan una vez más Ese vato qué Está haciendo aerobics creo Vámonos ya ahora sí Pero vamos a llevarlo para acá Pero chequen todas las mensajes Que va a empezar a decir ahorita O sea está Zapadísimo este vato No sabe ni qué trance No sabe ni quiénes somos Ni a dónde lo llevamos Ni nada Si vamos a pasar la noche Mejor me llevo mi oso Un oso Un osito de peluche No es lo que parece No me da mucho miedo la oscuridad Pero Pepito pensará que lo estoy engañando Y Nidia Flores me regaló una jirafa azul una vez Y Pepito le habló muy mal Tuve que pegarle Este tipo de blanchero no se está haciendo pendejos Creo que el cabrón va en serio Por alguna razón su mente todavía no madura Todos los estadounidenses dicen tantas palabrotas Esta semana me tocaba lavar a un estadounidense Pero todavía no llega Aunque tampoco me importa si dice muchas palabrotas Solo hago mi trabajo No juzgo a Naide ¿Limpiar a un estadounidense? ¿Te refieres a meterlo en un barril y cubrirlo de sosa caústica? Claro Hay otros hombres con pistolas que me llaman el pozolero Como si hiciera guisados Pero no hago guisados Ni siquiera me los como Solo disuelves cadáveres en barriles con lejía Genial A veces yo también los entierro ¿Por qué me miran así? Ni que yo hubiera matado a esa gente Pepito no me lo permitiría ¿Y eso por qué? Porque no es parte de mi trabajo, claro Seguro que no podemos regresar para buscar a Pepito Seguro, no te preocupes Ya les diremos nosotros que no había jirafas ni otros animales Gracias Seguro que todavía está enojado por dejarlo atrás Pero si dices que no se puede hacer nada Supongo que será verdad ¡Ay no! ¿Qué tranza con este vato? No sabe ni qué está haciendo la neta Yo creo que por eso lo contrataron Porque no sabe ni qué tranza Ya métete tú solo Vamos a ver la cinemática Íñigo Morales Juez del tribunal Desapareció al salir del trabajo Octavio Rodríguez Estudiante y activista Secuestrado por una banda armada en un bar local Desaparecido Mirabel Castro Profesora Vista por última vez en un control de la unidad de Santa Cruz Sí, la recuerdo Tenía una piel preciosa como un ángel Hay mil más como ellos en este montón, hijo de puta Y solo son los de este año Todos ellos tenían una familia Gente que no soporta el dolor por no tener a sus seres queridos Pero estaban muertos ¿Qué más podía hacer? Midas cree que tiene retraso mental Es probable que no sepa de qué hablas Pues ojalá tengas memoria fotográfica, cabrón Quiero los nombres de todas las personas que metiste en esos barriles Me valen madres cuánto tardes, ¿entendido? Sí Ok Y me llevan de regreso, ¿verdad? Debo volver al trabajo Puedo aguantar a un pendejo o a un tipo siniestro Pero no soporto ver las dos cosas juntas Ay, no Pendejo, sus emociones no se han desarrollado bien No sabe cómo reaccionar ante los muertos ¿Está mal de la cabeza? Se llama disociación Ay, leve Exacto No volveré a dejar que mis hijos quemen hormigas Ok, bueno amigos Pues ya hemos terminado esta misión Ya completamos todo lo que es la zona de San Mateo Ya solamente nos falta un narco más Que no sabemos quién es para dar con la plaga Aunque bueno, yo ya sé dónde está la plaga Pero primero quiero terminar con este narco de aquí Está en Montuyoc Pero eso lo vamos a hacer en los siguientes videos Pues bueno amigos, si no estén suscritos al canal Los invito a que se suscriban Estoy subiendo toda la serie de World Recon Y pues también los invito a que me sigan en Facebook En Twitter, en Instagram Ahí en la descripción del video están todos los enlaces También aquí en el skin Y pues nada amigos, sin más que decir Nos vemos Nos vemos en el próximo video